Hay algo que les voy a decir, eh. Es que ahora sí, los cassettes ya tampoco, ya no quieren mucho a tal Toña Esquinca. Después de las declaraciones que dijo, resulta que yo también lo escuchaba, pero ahora sí ya se pasó de los huevos. Y todo por sus pensamientos que dice, pero al final resultaron ser más o menos un fanatismo. Así que Toño, si quieres atacar a las personas, mejor por qué no me atacas a mis cassettes. No pudiste atacar a mis cassettes, era todo machadero. Los cassettes están todavía enojados, si tú dices. Incluso, cuando te grabaron unas cuantas cosas, como canciones que salían de tu programa de 97. No esperaba mucho de él. Por eso ya, con la razón por la cual no escucho el 97. Y todo porque ya no están macías, sino que ese pirujo de Toño esquinco. Puede ser que unas cuantas cosas se aceptan, todavía sí mantengan al aire con mi grabadora. Pero ya demostrán su buen ojo. Así ha encontrado, pero aunque sea tan reconocido, ya no sé qué más es posible. A los que pueden ser, a los que tienen. Esto no lo tienen ni Toño aquí, ni las cassettes. Es un troll. Y nada más que hablando, Toño. Y además, se atrevió a decirle cosas a sus valles cuchas. Y eso no está bien. Bueno. Veremos cómo le va. Y lo tanto, mis cassettes. Ya nos lo grabarán. Y si quieren sus programas, que salgan. Nos vemos. Troleo supremo. Adiós, Soña Colmur, ¿no es cierto? Mi familia, cada verano. Esta es nuestra casa. No debes sentir temor. Contigo estaré. Adiós, Soña Colmur. Adiós, Soンダ. F оргán.